Hablando de Sing, hoy van a conocer a la cantante Tori Kelly, que le prestó su voz a otro de los personajes de la película animada, la elefantita Mina. Aquí está Nicole Suárez con la entrevista. Ahí está linda la chica y el personaje. Así es, María Celeste, de la productora Elimination Entertainment, creadores de Despicable Me y The Lorax, llega sin una película de dibujos animados que nos adentra en un mundo mágico, donde los animales de todas las especies viven en una sociedad exactamente como la nuestra, pero con un poco más de diversión. Al ritmo de una variedad de géneros de música y canciones que han traspasado en el tiempo, Sing nos cuenta la historia de un koala llamado Buster Moon, el que presta su voz Matthew McConaughey, quien busca mantener su teatro a flote. Optimista, crea un plan para lograrlo y se inventa el concurso de canto más grande del mundo. Sing no es solo una película para niños, deben llevar a toda la familia porque no importa la edad, podrás identificarte con la historia de los personajes. La cantante Tori Kelly presta su voz para darle vida a Mina. Una adorable elefantita con una voz extraordinaria, que no la comparte con el mundo por miedo al que dirán. Comenzaste tu carrera a una edad muy temprana, ¿alguna vez sentiste ese miedo que siente Mina? Sí, me identifico con Mina, porque de niña era muy tímida, pero siempre me encantaba cantar, entonces cuando me di cuenta que tendría el papel de Mina, fue muy fácil entregarme el personaje. Kelly, de 24 años, se lanzó al estrellato con su propio canal de YouTube. Y es la primera vez que participa en una película animada. Ha sido tan espectacular, no sabía a lo que me estaba metiendo, porque solo he cantado, pero siempre quise actuar con mi voz. La película tiene ese toque latino con la escena de Rosita en el supermercado bailando bamboleo, pero tú también tienes esa esencia latina, tu papá es puertorriqueño, ¿verdad? Sí, así es. También nos inspiramos en la escena de Rosita y pusimos a bailar a Tori Kelly. La vueltecita, la vueltecita. Ah, es que... Ustedes también estarán moviendo el esqueleto durante todo el film. Sing se estrena el 21 de diciembre en las salas de cine. Ya fui a ver la película y estuve bailando, cantando todo el tiempo, e incluso hasta me dieron ganas de llorar, así que se las recomiendo, sale ya mañana en cines. Mis sobrinas están enloquecidas por verlas, ellas tienen un karaoke, así que después de ver esto ya sé lo que van a estar cantando. Ay, no, y van a ser ese tanto de tiempo. Van a estar alborotadas, gracias. Yo nunca le he llevado tores a una mujer.